El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Comisión de Hacendarios inicia proceso de vía rápida proyecto de fraude fiscal. Cancillería entrega Acuerdo de París. Diputados analizan textos para proceder con cierre del Consejo de Transporte Público. Recomiendan cuatro candidatos a magistrados suplentes de la Sala Primera. A continuación, nuestras informaciones. La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios inició el proceso de vía rápida para el proyecto de fraude fiscal, enviando la consulta a varias instancias y citando en audiencia a algunos interlocutores. Para iniciar el proyecto fue enviado consulta a todas las municipalidades del país, a la Superintendencia General de Entidades Financieras y a la Superintendencia General de Valores, por ejemplo. Para audiencia se citó al ministro de Hacienda, el Instituto Costarricense sobre Drogas y algunos buffets especializados en el tema, entre otros. Por medio de un diálogo estamos tratando de llegar a consensos para ver si hay posibilidades de sacar el aprobado, dictaminado, el texto sustitutivo, inclusive antes del 27 de agosto, que es la ficha límite que nos fijó el plenario por medio de la vía rápida. Después también hemos llegado a consensos sobre las consultas que se debían de hacer por escrito a diferentes municipalidades y a diferentes instituciones y organizaciones. También llegamos a un consenso el día de hoy sobre las diferentes audiencias, personas que deben de venir a hablarnos sobre el texto, sobre el tema de fraude fiscal, como el Banco Central, como el ICD. Para el legislador Otto Guevara Gut, las audiencias y consultas servirán para conocer las posturas referentes a este proyecto, del cual cuestiona los temas del registro de inversionistas, las atribuciones que le dan a la función pública y las sanciones que se establecen. Hay algunas otras partes que tienen que ver con atribuciones que se le dan a la autoridad tributaria que parecieran excesivas, tienen que ver con montos de sanciones, tienen que ver con plazos muy reducidos, con posibilidad de acceder a cierta información sin la participación de jueces, etc. En fin, vamos a abrir la discusión sobre todo el texto y yo esperaría que ahora en este entorno donde tenemos una fecha fatal, una fecha final para dictaminar el proyecto, y ahora sí todos le pongan la atención suficiente al texto con el propósito de mejorarlo sin violentar derechos de los contribuyentes y sin afectar el clima de inversiones en Costa Rica. La comisión tiene plazo hasta el próximo sábado 27 de agosto para dictaminar este proyecto. Manuel González, canciller de la República, entregó al presidente de la Asamblea Legislativa Interino junto al ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez, el proyecto de ley Aprobación Acuerdo de París. Este acuerdo está dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del calentamiento global. El canciller indicó. El acuerdo de París constituye, sin duda alguna, el logro más importante de los últimos tiempos en diplomacia multilateral. 195 países que se ponen de acuerdo en un instrumento de tanta importancia. A veces no se puede uno ni poner de acuerdo con los hijos o con la familia dónde va a salir a comer. Entonces, ponerse de acuerdo 195 países creo que demuestra la respuesta comprometida de la comunidad internacional, el reconocimiento de que este tema es importante, pero también el reconocimiento de que todavía podemos hacer algo para que no empeore la situación del planeta. La aplicación del Acuerdo París será en el 2020, cuando finalice la vigencia del Protocolo de Kioto. Así lo dio a conocer el jerarca de ambiente. Vamos a tener un mundo distinto, un mundo distinto que se dirige hacia la descarbonización, a bajar la dependencia de los combustibles fósiles y a utilizar más eficientemente las energías disponibles y los recursos disponibles. Es un parte de aguas porque redirecciona la industria mundial. El Acuerdo París fue negociado durante la 21 Conferencias sobre Cambio Climático por los 195 países miembros y adoptado el 12 de diciembre del 2015. El presidente legislativo, José Alberto Alfaro, espera que Costa Rica sea el primero en América Latina en ratificarlo. Los esfuerzos que 195 países han hecho para reemplazar el Protocolo de Kioto y que sea el Acuerdo París que en el año 2020 logre alcanzar esos propósitos de una neutralidad, de un carbono cero para el mundo y para Costa Rica debe ser un privilegio ser uno de los primeros que podríamos aprobar este proyecto aquí en la Asamblea Legislativa. El Acuerdo París no será vinculante hasta que sea ratificado por al menos 55 países del mundo. Los legisladores de la Comisión de Asuntos Económicos recibieron al viceministro del MOP, Mauricio González, y al director del Consejo de Transporte Público, Mario Zaraté, con quienes coinciden en la viabilidad de cerrar dicha dependencia. Los representantes del gobierno se refirieron al expediente 19.252, Ley de Conversión del Consejo de Transporte Público en la Dirección de Transporte Público. No se establece con claridad la forma en la que esta Dirección de Transporte Público del Ministerio administraría el canon de transporte público que está creado en otros capítulos de la Ley 79.69. Ese canon que se cobra actualmente a los concesionarios de transporte público, se utiliza para financiar la operación del Consejo de Transporte Público y nos parece que, particularmente en virtud de que a esta Dirección no se le está otorgando personería jurídica instrumental, al menos explícitamente dentro del articulado, queda un poquito al descubierto la materia de de qué forma se va a administrar el canon de transporte público y qué va a financiar dentro de la actividad de la Dirección. El viceministro hizo referencia a varias propuestas que recoge el expediente 19.900 y que consideran más convenientes en materia de transportes, como eliminar la Junta Directiva pero manteniendo un Consejo Consultivo, además el establecer un esquema de planificación en el sistema de transporte, entre otros puntos. Bueno, lo más importante es transformar y eliminar el Consejo de Transporte Público. Creo que la iniciativa da en el clavo la forma en que está compuesto el Consejo de Transporte Público y el rendimiento que ha tenido según los informes de la Contraloría General de la República, de la Defensoría de los Habitantes. No han garantizado ni el mejoramiento del servicio, ni tarifas adecuadas, ni la fiscalización adecuada porque son juez y parte. La composición actual del Consejo de Transporte Público es mayoritariamente los representantes de los gremios y apenas una participación de uno de los usuarios y dos del Poder Ejecutivo. Sí, es una coincidencia que tenemos con el presidente desde que era candidato a la presidencia, que dijo que iba a cerrarlo y hasta ahora no se ha podido hacer. Y esperamos y le decimos al presidente que estamos completamente anuentes a colaborar en cerrar el CTP. Los diputados continuarán con el periodo de audiencias para determinar cuál de los expedientes en estudio es más viable para la transformación de la regulación de transporte público. Los legisladores de la Comisión de Nombramiento recomendaron al plenario legislativo a cuatro candidatos para el cargo de magistrado suplente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de Yasmín Aragón Cambronero, Maribel Zeyn Murillo, Carlos Chavero Inegrini y José Rodolfo León Díaz. La Sala Primera es la encargada de los recursos de casación y revisión que procedan en las materias de contencioso administrativo, juicios ordinarios civiles, comerciales y agrarios, así como el cumplimiento de las sentencias internacionales. Las personas electas tendrán la responsabilidad de suplir a los magistrados propietarios en caso de ausencia. El nombramiento queda en poder del plenario legislativo y su designación requiere de 38 votos. Un proyecto de ley dictaminado en la Comisión de Reforma del Estado permitirá ahorrar una suma cercana a los 24.000 millones de colones de cara al proceso electoral del año 2018 y municipal del 2020. La iniciativa pretende reducir el aporte del Estado a estas campañas, al pasar del 0,19% del PIB al 0,11%. De esta forma, la inversión que hace el Estado pasaría de 57.000 millones de colones a 33.000 millones de colones. De esta suma, se destinarían 9.000 millones para las elecciones municipales del año 2020. Este acuerdo se tomó por unanimidad de los legisladores presentes en dicha comisión. Lo importante, y por eso felicito a la Comisión de Reforma del Estado, es que se tome la decisión ahora para que los partidos y el tribunal planeen con cuánto dinero disponen para el proceso y el mismo Ministerio de Hacienda. Una cosa es preparar un presupuesto, el que llega aquí en septiembre para el 2016, con 24.000 millones de más que en ese monto. Y el presupuesto ya se está elaborando. Es más, ya el Tribunal Supremo de Elecciones estará por enviarle o ya le ha enviado el presupuesto al Ministerio de Hacienda y con esa cifra, porque tiene que guiarse por la Constitución. Esta reducción sería a través de un transitorio, lo que permitiría contar con los recursos, siempre y cuando se tramite en el presupuesto ordinario del año 2017. Bueno, nos parece que es importante aprobarlo con tiempo para no andar corriendo, para que además los partidos políticos se mentalicen de cuánto van a recibir y se planifiquen sus gastos para que el Tribunal Supremo de Elecciones haga también la planificación respectiva que tiene que hacer y el Ministerio de Hacienda también tenga en cuenta con suficiente tiempo de cuántos recursos vamos a estar hablando, que va a ser esa inversión del Estado costarricense en la próxima campaña presidencial. El proyecto pasará al plenario legislativo para sus votaciones finales de primer y segundo debate. Los legisladores de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público pidieron cuentas a Luis Pacheco, gerente de Energía, y Jesús Orozco, gerente financiero ambos de DICE, sobre los fideicomisos e inversiones en el sector eléctrico. Los legisladores basaron sus cuestionamientos sobre el fideicomiso de Garavito, cuyo monto ascendió a los 235 millones de dólares y se ejecutó con el Banco de Costa Rica y una entidad alemana. En el contrato original se habla claramente que cualquier cambio que afectara gravemente o de forma significativa el fideicomiso tenía que hacerse mediante una adenda. Esta adenda con el objeto de que el Banco Alemán, el Banco de Costa Rica o todas las partes estuvieran informadas de esos cambios. Sin embargo, aparentemente por iniciativa de la directora jurídica, Julieta Bejarano, cuando se hacen cambios fundamentales, se hace mediante un acuerdo donde se firma por parte del DICE, Banco de Costa Rica y dejando por fuera lo que el contrato establecía claramente que era una adenda. La pregunta es concreta de por qué se hace la adenda y quién tiene la responsabilidad primaria de que no se haga la adenda y que se firme el contrato. Con respecto a este cambio que se estaba haciendo era con respecto a los repuestos asociados al proyecto, por lo tanto consideramos que no impactaban el contrato ni afectaban el contrato. Por eso fue que se dio un dictamen de la dirección jurídica en el cual se consideraba que por el alcance que tenía podría ser con un intercambio de notas que hemos hecho muchos en otros fideicomisos, no solo en este. No se registró eso como correspondía en el fiduciario. Y si no tenía la bodega, ¿por qué no alquilan ellos su bodega por su lado? O sea, porque el argumento es, nuevamente, no es un activo del ICE, la planta, no es un activo del ICE, pero el ICE registra y le asigna un valor de 6 mil millones, lo que contablemente, supuestamente, debía haber salido algún dinero para el pago de sus repuestos. O sea, el ICE pagó los repuestos y los registró entre sus activos, ¿cómo operó contablemente eso? Sí, no, aquí lo importante es indicar que como es una figura de arrendamiento operativo, entonces, mientras esté vigente el contrato del arrendamiento operativo, claro que el ICE, dentro del contrato también se establece el tema de la operación y el mantenimiento, porque efectivamente, durante esos 12 o 15 años, el ICE va a tener que pagar una cuota de arrendamiento. Entonces, ahí se establece cuál va a ser el mecanismo de la atención de la operación y el mantenimiento, y en ese caso, el ICE estaba, digamos, dentro del contrato con esa condición. El fideicomiso fue constituido en septiembre del 2007 y tenía como objetivo la construcción y puesta en funcionamiento de la planta térmica de Garavito. El proyecto 19.904 aprobado permite castigar las distintas modalidades del soborno transnacional y forma parte de los requisitos para pertenecer a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, institución que promueve políticas que mejoran el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. El texto establece prisión de dos a ocho años a quien ofrezca, prometa u otorgue, en forma directa o mediante un intermediario, a un funcionario público de otro Estado, cualquiera que sea el nivel de gobierno o entidad o empresa pública en que se desempeñe, o al funcionario o representante de un organismo internacional, directa o indirectamente, cualquier dádiva, retribución o ventaja indebida, ya sea para ese funcionario o para otra persona física o jurídica, con el fin de que dicho funcionario, utilizando su cargo, realice retarde o omita cualquier acto, o indebidamente haga valer ante otro funcionario la influencia derivada de su cargo. Se establece el tipo penal y con el tipo penal también se establecen las sanciones, y el objeto es homologar esas sanciones a las sanciones que tenemos para el soborno nacional. El objeto es de que ya no solamente se circunscriba a la territorialidad, sino que prácticamente estamos hablando de que cuando haya una actividad o más bien una acción que esté tipificada como soborno, se pueda sancionar de igual que si fuera acá. Otra pena será de tres a diez años si el soborno se efectúa para que el funcionario ejecute un acto contrario a sus deberes. La misma pena se aplicará a quien solicite, acepte o reciba la dádiva, retribución o ventaja. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr Además puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2 y 45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.costarica Y en Twitter nos encuentra en arroba asamblea.cr En YouTube somos Parlamento CR